de la Liga de Plata, la Liga de Ascenso de nuestro país, el One que venció cuatro goles por uno al Villanueva y así inició el camino al triunfo, Fernando, del cuadro del One. Centro de Hesler-Barena, el cabezazo de Agámez, la pelota que le quedaba allí a José Vigil para no sólo abrir el marcador del partido, sino la cuenta goleadora del campeonato. Así es, el primer tanto del partido y luego ya al final, al minuto 45, llega el segundo tanto, el segundo gol del cuadro Choricero. Muy bien, se daba la vuelta Vigil, ese balón que llegaba hasta Varela, en tres ocasiones recortaba, enviaba el centro y de cabeza se estrenaba Andrés Rentería, el 2 a 0 para el One. Para eso llegó al equipo, para los goles, un jugador con experiencia, Fernando. Bueno, qué jugada por parte de Hesler-Barena, qué primer tiempo tuvo este chico. Hizo lo que quiso allí con Ramos y de nuevo el One atacando, Jane Cleber-Portillo, Erson Rodas devolvía a Portillo, Varela que filtraba para Agámez, este se quitaba el meta y luego definía para el 3 por 0. Ya 3 a 0 y era una losa muy pesada para el equipo de Villanueva, un equipo joven, ¡Ah, y qué fuerte contacto del defensor, ¿no?, contra el poste, además de la acción que no pudo cortar. Rodas que se había animado antes, el portero pudo contener, pero no en esta ocasión. En la segunda encontró la red, Herson Rodas también se estrenó con el One FC y vencía así al meta Julio para marcar el 4-0. Tengo tenido que llevar dos años fuera en el retiro y retorna a jugar y el descuento, una, dos, tres gambetas, contame. Sí, Carlos Ramos Balanta, que le hizo la noche imposible a Julio Bernal de Barrios, se lo quitó y mandó un bombazo arriba, el portero no pudo rechazar. Final, el One gana 4-1. 4-1. Vamos a...